Estamos iniciando la fase de pruebas de una obra extraordinaria, extraordinaria, el cable tren bolivariano de Petare, para el pueblo de Petare, para todos estos barrios, desde allá de la estación de Petare 2, de la línea 1 del metro de Caracas, vamos a enlazar con esta línea del cable tren hasta la estación Guaraira Repano, que es la estación de la línea 5 del metro de Caracas. Le recibo, señor presidente. Bueno, querido amigo, desde aquí le doy las instrucciones a nombre de todo el pueblo de Petare, de Miranda y de Venezuela, y con el favor de Dios, como decimos nosotros, para que inicie usted el movimiento de la fase de prueba del cable tren bolivariano de Petare. ¿Me copió? Se trata de igualarnos, igualarnos en las condiciones de vida. En este caso, transporte, transporte público, seguro, cómodo, humano, ¿verdad? Rápido y barato. Barato, muy barato. Ajá. Epa, compadre, aquí vamos. Estamos construyendo además obras, son obras complementarias, ¿no? Ahí va la autopista. La autopista, miren, ¿a qué altura estamos? Estamos a 12 metros. Mira, la gente se vino para acá. Ajá, epa, ¿me oyen allá? La Casa Verde. La Casa Verde. Hola, compadre. Aquí va el tren de Petare. Parece que no están oyendo. Qué maravilla. La velocidad normal será de 50 kilómetros por hora. ¿Cuántas personas por día? Creo que leía, haber leído 6.000 personas por hora. Algo así. Exacto. No, 6.000 personas por hora. Algo muy importante. Estamos ya retornando. Muy importante. Lo que tú estás planteando, el tiempo, ¿ves? El tiempo. Como decía Carlos Marx, el hombre no puede terminar siendo un desecho del tiempo. En el capitalismo, el humano termina siendo un esclavo del tiempo. Un esclavo del trabajo, pues. Trabajo explotado, además. Ahora, ahora no, esto está liberando, estábamos sacando la cuenta, por lo menos un 40%, por ahí anda. El ahorro del tiempo. El ahorro del tiempo de cualquier persona, cualquier familia que viva aquí en los próximos días. La fase de prueba del ferrocarril central, que viene de Puerto Cabello hasta la encrucijada. Un primer tramo de San Diego, la estación de San Diego a Huacara. Ya estamos también, vamos a empezar pruebas. Hoy llegan los dos primeros aviones de Brasil para nuestra conviasa Embraer. Un aplauso, pues. Esto es, son obras para el pueblo. Acompañan los trabajadores, los operadores, la gente de Odebrex, el personal del metro de Caracas y todos aquí, señor presidente. Adelante, presidente. Un aplauso, pues, para el metro de Los Teques, que entra en fase de prueba también. Y ya en diciembre, tú me decías, estará operando normalmente desde el corazón de Los Teques en la estación Huaycaipuro hasta, pasando por la estación Alí Primera, hasta las adjuntas.